Bueno, Eduardo, Figueroa, Alcorta y Noble. Muchísimo tránsito y el choque nuestro de cada sábado a esta hora. Fijate cómo ha quedado este Renault Sandero, aquí, que quedó cruzado. Este automóvil, te cuento, venía por la calle Noble y choca contra ese Chevrolet Cruze, que ahora vamos a ir a verlo con Diego, con nuestro cámara, que tiene el impacto del lado delantero derecho. Te cuento que han quedado los autos aquí, los conductores los han dejado estacionados, por ejemplo, este Chevrolet, lo pudo seguir andando. Fijate el impacto fuertísimo que tiene en su costado, según lo que nos decían, este automóvil venía por la avenida Figueroa, Alcorta. El Sandero cruzó por Julio Argentino Noble, alguien pasó con alguna luz que no estaba permitida, eso va a ser motivo de pericias, todavía no llegaron los peritos, por eso hay una consigna policial, hay conos que impiden que pase el tránsito por ese sector, y quedó cruzado el automóvil Sandero. No hubo víctimas, no se activaron los EARBAS, de un golpe, desconocen aquí la consigna policial, cuántos ocupantes había en cada vehículo, pero los daños fueron bastante importantes porque han quedado pedazos de la carrocería, de las ópticas, de estos automóviles desparramados por toda la avenida Figueroa, Alcorta, sobre todo del Renault Sandero, que fue el que se llevó la peor parte, incluso su rueda delantera izquierda ha quedado totalmente destruida, Eduardo. Sí, sin duda, ahí vemos el daño en la parte delantera del conductor, de ese Sandero gris. A ver, reconstruyamos, ¿por dónde venía el Sandero, y qué ocurrió después para que termine dañado de esa manera? Bueno, el Sandero, según lo que nos dicen, vendía por Julio Argentino Noble, el Chevrolet Cruz por la avenida Figueroa, Alcorta. Aquí hay semáforos, en este momento, te cuento, Eduardo, están funcionando en forma normal, pero la gente que viene por Figueroa, Alcorta, desarrolla una velocidad bastante alta. Alguien, no sabemos cuál de los dos vehículos, cruzó con el semáforo en rojo y se produjo este incidente. Fíjate, mirá cómo ha quedado en este sector, que está con los conos que impiden el tránsito, cómo han quedado pedazos de óptica, plásticos, distintos elementos de la carrocería, sobre todo, reiteramos, de este reno Sandero, que fue el que se llevó la peor parte de este accidente que se produjo muy temprano aquí. Otro detalle para resaltar, Eduardo, no se activaron ninguno de las ervas de los dos automóviles. Dice, ¿el otro vehículo es el que está junto a la senda peatonal cruzando la avenida? Exactamente, un Chevrolet Cruze de color gris, que obviamente su conductor lo ha dejado ahí estacionado, como para evitar después cualquier inconveniente que no quede en la calzada, y este reno Sandero imposibilitado, obviamente, porque quedó, Eduardo, la rueda delantera izquierda quedó totalmente destruida, quedó totalmente destruida, imposibilidad de moverlo, y también para que cuando venga la policía científica para realizar las pericias correspondientes, para establecer cómo ocurrió este accidente, este automóvil ha quedado aquí cruzado. Reiteramos, está Figueroa Alcorta, está, digamos, como si fuera en contramano. Así quedó luego del impacto este automóvil gris Sandero. Gracias, Gris, y ya volvemos.